Bueno, empezó el agua, aquí en Sánchez, tenemos un frente frío, aquí estamos en el muelle de Sánchez, mi gente, el muelle de Sánchez, tenemos una brisa, ya ustedes saben, al garete, aquí está la playa, aquí en Sánchez, estupido y frío, está haciendo frío, ya ustedes saben, estamos aquí en el muelle, el agua cuando agarró en el muelle, pero nada, nada es nada, lo que va a ver la persona, soy un amigo mío, soy un amigo mío, está haciendo una bola de calor, la gloria a Dios, la mal casi no se ve porque está oscuro, Ahí que se ve la madre